Vuelve a mí dulce bien, que bien sabes que te espero Y yo nunca, nunca jamás te olvidaré Al besar siento yo, que te entrego toda el alma Porque es tuya y tuya será hasta el final Tu hermosura es como una rosa que me hace sentir locamente De pasión, mi bien, vuelve a mí dulce amor Que bien sabes que te espero Pues yo nunca, nunca jamás te olvidaré Tu hermosura Es como una rosa que me hace sentir locamente De pasión, mi bien, vuelve a mí dulce amor Que bien sabes que te espero Pues yo siempre, siempre a ti te amaré Siempre te amaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!